Contacto salvaje es una asociación en encenada que se dedica a la conservación y rehabilitación de aves silvestres. Entre las actividades que realizan para mantener a las aves en buen estado es llevarlas a volar. En ocasiones las llevan a campos cercanos al refugio o a paisajes más abiertos para que puedan volar libremente. Volar las mantiene sanas tanto físicamente como mentalmente. Es por eso que es muy importante que lo hagan frecuentemente. En ocasiones las aves se distraen porque quieren cazar, pero hacerlo puede ser peligroso para ellas. Muchas de ellas no pueden ser liberadas porque están acostumbradas a los cuidados de los humanos y lo primero que harían sería irse a buscar personas para que las alimente. y eso les puede llevar a tener malos cuidados o a que las lastimen. Es por eso que las entrenan y las incentivan con alimento para que puedan volar de forma segura. Ejerciten a cada ave por separado y durante un largo periodo de tiempo para que puedan sentirse libres y realizar una de las actividades más naturales para su especie. Esta actividad requiere de tiempo, equipo y sobre todo el conocimiento adecuado de cada especie, ya que cada ave tiene un vuelo particular y necesita ejercitar de forma distinta. Entrenar, alimentar y ejercitar a las aves es parte de las tareas que Contacto Salvaje realiza. Si quieres ayudar a esta asociación a continuar con su labor de conservación y rehabilitación de aves silvestres, puedes ser voluntario o dar un donativo. Gracias por ver este video y recuerda suscribirte al canal si quieres ver más videos sobre el cuidado de los animales.